En otros temas, organizaciones montuvias, indígenas y campesinas, agrupadas en la Coordinadora de Movimientos Sociales, iniciaron en Quito un proceso de diálogo desde la calle. El objetivo, visibilizar la realidad del agro y buscar alternativas para su desarrollo. Ocuparon una esquina de la Plaza Grande para hacerse escuchar con música. En varias mesas expusieron también los productos que salen del campo para alimentar a la población en las grandes ciudades, con indicaciones de los costos de producción. Costos que en muchos casos no dejan utilidad para los productores. El kilo de maracuyá nos están comprando a 20 centavos el kilo. El kilo de producción cuesta de 28 hasta 30 centavos. Estamos perdiendo. Se trata de organizaciones campesinas, indígenas y montuvias que forman parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales, que sobre la realidad del campo iniciaron un diálogo desde la calle, para discutir sobre sus necesidades y plantear alternativas que permitan avanzar al cambio de la matriz productiva en el agro. El tema del riego para nosotros es vital. El tema de las semillas es vital. El tema del crédito productivo es vital. El tema de la asesoría técnica es vital. Participan la Corporación Nacional de Agricultores y Sectores de Afines, CONASA, la Confederación Nacional del Seguro Campesino, la Unidad Técnica Nacional de Comercialización, Utenag, y la Alianza Indígena, que impulsarán grandes ferias rurales y urbanas de alimentos. Eso de que queremos llegar más directo, con productos orgánicos, que ya no nos sigan metiendo tantos químicos. La Mesa Nacional Agraria y del Mar forma parte del llamado al diálogo del gobierno sobre equidad y justicia social vinculada al sector agropecuario. Cada martes estarán en Quito y durante la semana en el resto del país. Romel Garzón, Gama Noticias.